13, quien sabe, 13, yo también, 13 años de jubba, 14, 9, 11, la fe, se conoce, eh, 10, los mandanos, 9, mes de la media, 8, día de la juba, 7, días con el sabab, 6, días de la jubba, 5, libros de la ley, 4, mares de Israel, 3, nuestros padres, con dos Moshe y Harol, uno es el creador, vale jugarísimo.